Viva la vida, nos sigue la fiesta, las manos en la cintura, me hace así. Solo quiero cantar mi canto, las rosas de silla, ella es mía, un gato de así. Roberto Carlos Braga Moreira. Desde que me dejaste, yo no sé. Es uno de los cantantes más populares de Brasil. Considerado el rey del mercado discográfico de su país. En su momento fue el único cantante latinoamericano que vendió más de 100 millones de discos alrededor del mundo. Todo lo que me quieres dar, quiero que me lo des. Te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Nació el 19 de abril de 1941 en el estado de Espíritu Santo. Hijo de un modesto relojero y de una costurera. A los seis años fue atropellado por una locomotora de vapor y parte de la pierna derecha le tuvo que ser amputada. Desde entonces utiliza una prótesis. Inició su carrera cantando a la corta edad de nueve años en una radio brasileña llamada Cashoeiro. Y trabajó como funcionario en el Ministerio de Hacienda antes de triunfar como cantante. En 1957 formó el grupo Os Sputniks y llegaron a participar en un importante programa de TV. En 1958 fue descubierto por el compositor y periodista Carlos Imperial. Grabó su primer disco en el 59, pero resultó un fracaso. En 1961 lanzó Malena. Triunfó en el mundo del pop brasileño a través de los programas musicales de televisión y comenzó a tener sucesivos éxitos gracias a su voz suave, melancólica y romántica. Su orquesta estaba formada por 32 músicos. Trascendió las fronteras nacionales y fue el artista brasileño que más discos vendió en el mundo. Sus temas han aparecido en las bandas sonoras de varias películas. Entre los cientos de éxitos que posee, se encuentran Jesucristo. Namoradinha de un amigo meu. No sé mais o que faço Pra ninguém saber que estou gamado assim Eu daria minha vida Eu daria minha vida Pra não mais te ver Un millón de amigos Eu tenho um millón de amigos E assim mais forte poder cantar Es el único artista que editaba más de dos discos por año. Uno en português Que acaricia os cabelos Te fala de amor Y el otro en español Que acaricia tu pelo Te habla de amor Además de tener la mayor cantidad de venta de discos Más que de Beatles y Elvis Presley en toda América Latina. Coisa bonita Coisa gostosa El astro del fútbol Roberto Carlos Lleva ese nombre en honor al famoso cantante Coisa gostosa Algunas de sus canciones han sido posteriormente grabadas por otros artistas como Gilda Ataque 77 Y algunos otros En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Tuvo bastante mala racha con las mujeres con las que oficialmente estuvo relacionado. Su esposa murió hace algunos años tras una larga enfermedad en 1991 el cantante reconoció a Rafael Braga hijo de María Lucila Torres con quien mantuvo un romance cuando tenía 25 años María Lucila también murió de cáncer María Lucila también murió de cáncer con su primera mujer Roberto Carlos tuvo tres hijos En 2010 a sus 69 años el músico realizó una gira por México, Guatemala, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos En 2014 estrenó el EP Ese Tipo Soy Yo En 2015 la Academia Latina de la Grabación Latin Grammy lo nombró Personalidad del Año y numerosos artistas interpretaron las canciones de Roberto ese día Que acaricia tu pelo, te habla de amor El cantante es muy supersticioso Considera que agosto es de mala suerte Por eso nunca se presenta en conciertos ni graba discos ese mes Nunca firma contratos en luna menguante Siempre entra y sale por la misma puerta Y evita pronunciar palabras como infierno, azar y maldad Además es muy católico Mujer Y por ti él encara el peligro Tu mejor amigo Ese tipo soy yo Viva la vida No siguen la fiesta Las manos en la cintura Dios que es